hola qué tal amigos en este vídeo veremos algo supremamente importante y es el manejo de cada una de las celdas los rangos como se manejan los rangos como se escriben porque es muy importante porque esta herramienta nos va a ayudar mucho y la vamos a utilizar muy seguidamente en los siguientes vídeos entre muy importante que presten toda la atención porque lo vamos a hacer de una manera muy dinámica una manera muy didáctica mediante unos ejemplos para que ustedes visualicen y puedan entender de una manera más sencilla y más eficaz entonces como les dije una hoja excel se compone por columnas y se compone por filas y que cada una de las celdas tiene un nombre en específico entonces me dice que esta es la celda c2 y qué quiere decir que está ubicado en la columna c y en la fila 2 esta quiere decir que la celda d8 está ubicada en la columna d y en la fila 8 y aquí en el cuadro de nombres no lo dice ahora yo también me puede desplazar yo quiero ir a la columna g3 pues presiona acá y me voy para la g3 o me voy para el cuadro de nombres borró están este nombre de celda y escribo g3 y me dirige y me activa la celda ahora cómo vamos a manejar los rangos los rangos se supremamente muy fáciles pero sí es muy importante que lo entendamos y como ejemplo quiero quiero que miren es estos rangos el cual vamos a hacer cada uno y lo vamos a hacer de dos maneras seleccionándolo o llamándolo por el cuadro de nombres entonces en este caso dice rangos a 1 hasta a 10 en excel los dos puntos quiere decir hasta entonces quiere decir seleccione me la los rangos a 1 hasta la a 10 entonces la columna a 1 quiere decir esta celda hasta la a 10 entonces bajamos porque quiere decir que la misma columna pero va a ir hasta la fila 10 es como es este rango a 1 a 10 o me voy para el cuadro de nombres borró y escribo a 1 hasta a 10 y presionamos enter y automáticamente me selecciona ese rango ahora vamos a hacer este otro ejercicio rango c5 hasta la c15 termine que manejan la misma columna entonces pero diferentes filas entonces sería c5 hasta la c15 dejamos presionado el clic izquierdo y arrastramos el mouse hasta la c15 entonces es este rango o lo llamamos por el cuadro de nombre c5 hasta c15 presionamos enter y activa el rango ahora este ejercicio el rango a 1 hasta la f1 mire que aquí ya cambia algo si ven maneja la columna a y f pero manejan la misma fila quiere decir que nos ubicamos en la primera celda que es a 1 y que me dirija hasta la f1 entonces presionamos el mouse y nos dirigimos hasta la fila a f1 si vieron en el ejercicio anterior era un rango vertical y este ya es un rango horizontal que es como lo hacemos nos vamos para el cuadro de nombres a 1 hasta f1 presionamos enter y ahí me selecciono el rango ahora vamos a hacer este ejercicio este otro ejemplo de la columna c3 entonces c3 hasta la g3 que sería este rango en específico que si presionamos otra vez acá en cuadro ahora el siguiente ejercicio el rango a 1 hasta el h10 entonces mire que aquí ya cambia lo que es la columna porque me está diciendo que desde la columna hasta la columna h y también me está cambiando la fila desde la columna la fila 1 hasta la fila 10 entonces nos dirigimos la columna a 1 hasta h10 entonces presionamos clic izquierdo y nos vamos hasta la columna h pero hasta la fila 10 ya que sería este rango en específico entonces podemos escribir y comprobar a 1 hasta h10 presionamos enter y me selecciona el rango ahora vamos a hacer este otro ejemplo b2 hasta f8 entonces b2 hasta f8 que sería este rango quiere decir que comenzó después de la b2 y termina hasta la f8 y me selecciona este rango ahora también podemos ponerle nombres a los rangos como sería este caso digamos que esta columna voy a escribir nombres y aquí apellidos entonces como ejemplo por ejemplo juan quintero sonia ospina ales y lo pera acá carlos y acá valencia por poner ejemplos entonces acá vamos a escribir mariana mariana méndez entonces quiero llamar que la el rango a hasta a 6 se va a llamar borramos acá y escribimos nombres presionamos enter y que este rango desde el b2 hasta b6 se va a llamar apellidos y que este rango se va a llamar escribimos otros entonces yo en un momento voy a utilizar quiero utilizar los rangos del nombre entonces el signo colocar en cuadro de nombre escribe nombres y me selecciona el rango de nombres o escribo apellidos y me selecciona el rango de apellidos o escribo otros y me selecciona los otros esto es algo muy básico pero algo muy elemental porque lo vamos a utilizar muy a menudo espero que les haya gustado este vídeo comenten todas las inquietudes que tengan con el mayor de los gustos se las solucionaré que tengan un excelente día y Dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo